Nadie sabe nada en este draft. Dejando de lado el hecho de que existen veteranos como Lamar Jackson, Aaron Rodgers, DeAndre Hopkins, Austin Eckler, Buda Baker y Terry Lance, que podrían cambiar de equipo el próximo jueves en la noche, la incertidumbre que se sienta en torno al draft de este año es muy diferente a la de otras ediciones. Normalmente llegamos al evento sabiendo quién se va número uno y con una idea más o menos clara del top 5, pero en 2023 este no es el caso. Aunque Bryce Young es el favorito de las apuestas para el primer pick, Steve Stroud lo ha superado en varios momentos y Anthony Richardson también se ha metido en la conversación. Además, los Texans han dado señales recientemente de que no están convencidos de tomar un pasador. Eso quiere decir que los mariscales de campo podrían caer. Ese sería el escenario ideal para Arizona, quien quiere intercambiar su pick. Raiders y Falcons son equipos a observar porque podrían saltar a los Colts en el número 4 para tomar a su líder de la franquicia. Seattle cierra el top 5 y tendrá que tomar una decisión que definirá el futuro de la franquicia. Gino Smith viene de su temporada revelación, pero esta llegó a los 32 años. ¿Pensarán en elegir un mariscal de campo aprovechando el regalito de partida de Russell Wilson? ¿Qué pasa si Ken Will Anderson o Jalen Carter? Falta menos de una semana y hay más dudas que respuestas. No sabemos quién será el primer pasador o jugador defensivo elegido. Hay una posibilidad real de que se vaya primero una ala cerrada que un receptor. Hay un ganador del Heisman y cuatro finalistas, pero solo se espera que dos se vayan en la primera ronda. Por si eso no fuera suficiente, se podría argumentar que el mejor jugador ofensivo y el mejor jugador defensivo del draft sin tomar en cuenta la posición podrían caer fuera del top 10. Vision Robinson por el valor que le da la NFL a su oposición y Jalen Carter por dudas con respecto a su madurez. Por eso... Primero... Por eso... Tienes un gran ronda. Verdad que el personal de cuentos... Gracias por ver el video